Coot Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Coot Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. El primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, Coot Magazine, presenta las principales actividades de la cooperativa 8 de marzo, limitada. Adelante. Muchas gracias, Blanca Marín, audiencia de la RPC. En el Día Nacional del Helado, aquí, en el supermercado Santa Rosa de Lima, de la Policía Nacional, estamos celebrando todo junto. Material para Descubriendo el País. Hacemos llegar el saludo y el agradecimiento del presidente de la cooperativa multiactiva 8 de marzo, limitada, abogado Carlos Núñez Agüero. Y gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!